En Alemania, un empleado de la ONU infectado de ébola murió esta madrugada en un hospital de la ciudad de Leipzig, al oeste de ese país. El trabajador de Naciones Unidas llegó a Alemania la semana pasada desde Liberia, donde contrajo el virus del ébola. La Organización Mundial de la Salud describió el brote como la emergencia de salud más grave de los tiempos modernos. Desde marzo, más de 4.000 personas han muerto por el virus, la mayoría de ellas en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona.